Ya me vieron caer, ahora me toca levantarme en el nombre de Dios, espero puedan amarme El camino no fue fácil, fue largo el recorrido, no se imaginan el dolor que he sentido Y todo lo que he vivido me ha dado sabiduría, días buenos y días malos que se viven cada día El secreto aquí es no darse por vencido, yo ya lo dije antes cuando estaba muy dormido He cambiado mucho, eso lo siento de algún día, estoy harto de la verdad, de tanta hipocresía Y lo que antes me dolía hoy ni siquiera lo recuerdo, voy forjando mi camino y si me distraigo pierdo Estoy cuerno, ya no he perdido la cabeza, he logrado todas mis metas, eso sí que me interesa Cada pieza que movemos son los cambios de tu vida, te juro que dolió aquel día de tu partida Y antes hubieras sido la persona que sueñaba el día, no hubiera cometido muchos errores Pero los errores que cometí me convirtieron en lo que ahora soy No tengas miedo al cambio, viven toda una aventura Tengo amigos, ingenieros y otros con licenciatura Empezamos desde cero, sin dinero, en el bolsillo me salían entre chingonas Desde que era un morir, me sacé en mortalidad, no me gracias a mi suerte Fueron muchos días sin comer, a la hora del almuerzo Y quizás suena perverso, pero así es la vida Pero nada es para siempre, siempre busco una salida Si vas a buscar la playa, no voy a tirarle en la playa Volviendo a los problemas, seguimos matando su cuerpo fino y recto Y la mente positiva, tú decides si te afecta o realmente te motiva Cuando tú pasas, la gente es fácil Si quieres estar, que estés, y chiquenot ¿Estás en la playa? ¿Estás en la playa? Vamos a cantar ¿Claro que sí, el suyo? ¡Gracias a todos! ¡Otra vez!